Hola chiva hermanos, pues aquí tarde, pero pues bueno, echándole ganas, voy a tratar de ser concreta porque ando todavía un poco mala, pero pues bueno, otra jornada más, volvimos a perder en casa, pues qué decir, creo que la defensa de plano pues está más mal, siento que matan demasiado a Marín y también tuvo la culpa Salcido, no es posible que dejen botar una pelota en el segundo gol así, siento que la defensa es muy lenta con Salcido y con Marín, pero de preferir a Salcido o a Marín, preferiría a Marín porque yo fui de las que apoyaba Salcido en el torneo cuando quedaron campeonas, se veía muy bien físicamente, Salcido no se veía tan lento y si apoyé, no sé, o sea, estaba a favor de que continuara otros seis meses, pero el torneo ha pasado y este no da, o sea, ya no le dan las piernas, es muy lento, él y Marín son lentos y creo que la defensa es el punto débil de este equipo, Orbelín, pues qué les digo, el torneo pasado jugó mal, este torneo pasado no ha jugado tan mal, pero no ha regresado a su nivel y para mí se vio mejor el cuadro sin Orbelín y sin Cisneros, Carlos Cisneros, si es Carlos, creo que es, este, para mí se vio mejor porque Cisneros no ha hecho nada, la verdad, desde que regresó de su lesión para mí no ha agarrado tampoco su nivel y el cuadro me gustó cuando metieron a Gael, que estaba adelante Cisneros, Pulido, Gael, este, bueno, Gael en un costado, pero para mí se vio mejor, en el segundo tiempo con esos cambios se vio mejor el cuadro, digo, yo no, yo no hubiera sacado a, a, ay, a este, al Chapito, ¿no? Creo que Chapito es muy indispensable atrás, pero, pues esperamos que mejore el equipo, tiene que mejorar, el punto débil es la defensa, es urgente que regrese Pereira y Alaniz, pues yo, yo creo que también nos han metido Alaniz parte por lo del problema que tuvieron y parte porque, pues también a lo mejor no está tan al nivel porque no tuvo completa la, la preparación, pues antes cuando sufron a Cancún, pues ojalá, ojalá las chivas levanten, al parecer nos ha ido mejor de visita que de local, también, pues de local nos tocan equipos fuertes, nos toca, este, también que venga América, Tigres, entonces, pues no es un, un, un torneo fácil de local, pero confío en que, en que se pueda mejorar, ¿no? Es cuestión de que se acoplen, yo, para mí quisiera que Gael empezara, empezara de titular, pero pues veamos qué dice Almeida, ¿no? Entonces, pues a ver cómo nos va con Puebla, Puebla no es, no es tan fácil, digamos, y no es un cuadro que sea, o que tenga demasiadas estrellas, podríamos decir, o que tengan jugadores tan buenos, creo que, que el partido puede ser ganable, pero Puebla anda bien de local, así que, pues veremos, veremos cómo, cómo salen las chivas el viernes. Ojalá que, que sea un triunfo, que les dé confianza, que el cuadro, este, se acople mejor con los nuevos, nuevos, y, y esperemos que de local ya podamos ver una victoria. Bueno, pues le mando saludos a Cesarito, no creas todo lo que dicen en redes sociales, no me, no me creo, ¿eh? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, arroba rojo y blanco 1906, eh, en Twitter e Instagram, y también en Facebook, ¿sabes? También en mi cuenta personal, arroba Raqueluz, cuídense mucho, y nos vemos pronto, amores, bye.